Hola, mucho gusto, mi nombre es Darianne Dávila Calderón, soy la jefe de recursos humanos de la alcaldía de Agustín Codazzi. Dentro de mis funciones administrativas está el seleccionar el mejor capital humano para que éstos puedan brindar un mejor servicio a toda la comunidad de nuestro municipio. La administración municipal de Codazzi se encuentra de luto. Hace pocas horas falleció en una clínica de Bucaramanga la jefe de recursos humanos, Darianne Dávila Calderón, días después de someterse a un procedimiento quirúrgico. La funcionaria, quien era psicóloga de profesión, estaba vinculada a la alcaldía desde que inició el periodo del alcalde Omar Benjumea. Hoy registramos con mucha tristeza el fallecimiento después de una cirugía de Darianne Dávila, que fue mi secretaria privada y luego fue la jefe de recursos humanos de la alcaldía. Unas personas muy queridas por todo. Resaltamos su compromiso con la institución, sobre todo con el proyecto Bienestar para Todos, su sentido de responsabilidad, de pertenencia, poniendo al día esta dependencia que estaba tan atrasada en tantos procesos. Ese compromiso, esa lealtad y esa persona tan confiable nos va a hacer mucha, pero mucha falta en nuestro proyecto de oportunidad y bienestar para todos. Extendemos a todos los familiares y a todas las personas que querían a Darianne nuestro abrazo solidario y nuestro sentimiento de pesar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.